FITS Rating reconoce por cuarto año consecutivo a la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla por su calidad crediticia, siendo sólo dos instituciones educativas en el país las que cuentan con esta calificación. La calificación de la UAP se fundamenta en un nivel de endeudamiento manejable aunado a un desempeño presupuestal satisfactorio que se ha caracterizado por la generación de resultados superhabitarios, aunque relativamente volátiles. Asimismo, la calificación refleja la posición competitiva de la UAP a nivel regional soportado en la consistente demanda de estudiantes y en la amplia variedad de programas académicos que ofrece. En contraste, FITS reconoce como principal limitante de la calificación la contingencia relacionada con el pasivo no fondeado de pensiones y jubilaciones y su corto periodo de suficiencia. FITS reconoce como principal limitante de la calificación y su corto periodo de suficiencia.